Nuevo ejercicio, integral del seno hiperbólico al cubo de X y vamos a resolverlo por el camino de identidades trigonométricas hiperbólicas. Te invito a que pauses el video y lo resuelvas por ti mismo. Resuelvelo por ti mismo y ahorita lo vamos a trabajar juntos. ¿Listos? Empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Seno hiperbólico a la 3. No, porque es que seno hiperbólico elevado a la 3, como el seno hiperbólico es el seno... Mira esto, mira esto porque hay gente que se pasa de Kung Fu. Seno hiperbólico a la 3 de X sería entonces E a la X menos E a la menos X entre 2. Todo eso elevado a la 3. Hermano, hay que elevar a la 3 lo de arriba y lo de abajo. Y arriba tienes una diferencia, el cubo de una diferencia. Eso es un producto notable que es así gigante. Puedes integrar las exponenciales, pero para después volver a cerrar, a ver cómo se representa eso con funciones hiperbólicas es un poquito complicado. Te invito a que lo dejes, que te vayas por allí. De hecho yo lo estaba haciendo, mira te voy a mencionar que yo lo estaba haciendo como por ese camino y quedaban un poco de operaciones con exponenciales. E a la 3 por ahí a lo loco, E a la 3 de X, con E a la menos 3 de X, 8. O sea, está denso. Queda bien. De hecho, mira te lo puedo mostrar aquí así. Te lo puedo mostrar aquí así. Quedaría algo así. ¿Ok? Algo así. Esto no. Esto no, esto no está bien. Pero quedaría algo así. Para llegar de aquí hasta aquí es complicado. No es difícil, pero es complicado. Entonces te invito a que lo hagas y lo trabajes, pero aquí lo vamos a realizar por el camino de las identidades formales. ¿Ok? Las identidades formales. ¿Cómo así? Recuerda porfa que si tengo algo elevado a la 3, a nosotros nos conviene escribirlo como seno al cuadrado, seno hiperbólico cuadrado, el cuadrado aquí va en la H por seno hiperbólico, por el seno hiperbólico de X de X. ¿Con qué intención? Si de aquí podemos transformar esto como coseno hiperbólico y hacemos cambio de variable de coseno hiperbólico, la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico y aquí ya vas a tener su derivada. Mira, seno hiperbólico de X por X. Entonces para que tengas eso ahí a la mano. Recuerda que la identidad fundamental para la parte hiperbólica es con el negativo. O sea, coseno hiperbólico al cuadrado, le estoy poniendo el cuadrado donde no es coseno hiperbólico al cuadrado de X menos seno hiperbólico al cuadrado de X. En este caso es el que da 1. Nosotros estamos acostumbrados a la identidad fundamental de seno al cuadrado de X. Seno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de X igual a 1. Pero en este caso, cuando es hiperbólico, recuerda que por los videos conceptuales vimos que esta era la identidad. Ahora bien, observa que con eso podríamos decir que el seno hiperbólico al cuadrado de X es igual al coseno hiperbólico al cuadrado de X menos 1 cuando la despejas. Y podríamos sustituirlo dentro de la integral y nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a colocar esto por acá. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Encerrarlo así en un cuadrito. Y acá vamos a ver lo siguiente. Nos quedaría entonces la integral de el seno hiperbólico cuadrado, que es esta expresión, multiplicado por seno hiperbólico de X de X. Ahí es donde yo te decía, podemos hacer cambio variable del coseno hiperbólico y la derivada del coseno ya está, para hacer U sustitución en funciones hiperbólicas. Entonces, voy a hacer la sustitución aquí. Si U es igual al coseno hiperbólico de X, recuerda que la derivada del coseno es menos seno, pero en hiperbólicos la derivada del coseno es el seno hiperbólico. ¿Ok? Entonces, DU sería el seno hiperbólico de X de X. Automáticamente, lo colocamos allá, podemos hacer la sustitución y mira que nuestra integral quedaría entonces U al cuadrado menos 1. ¿Ok? U al cuadrado menos 1, que multiplica a DU. Porque ya el seno hiperbólico, al final, ¿no? Se va con el de X completamente, ¿no? Entonces, nos quedaría eso y, ¡ay, qué difícil nos quedó la integral! Es cierto, nos quedó súper complicada. La integral de U al cuadrado de U menos la integral de DU. La integral de U al cuadrado sería U a la 3 dividido 3 menos la integral de DU, que es U, menos U más su bella, preciosa y hermosa constante. Podemos colocar esto aquí adentro, así como que fue nuestro cambio de variable, para que podamos ir desglosando. Y ya teniendo ahí esa integral, pues simplemente devolvemos nuestro cambio de variable, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, mira que es mucho más sencillo irse por acá que por las exponenciales, cuando estamos hablando de productos notales muy grandes. Entonces, mira que sería coseno hiperbólico a la 3 de X sobre 3 menos U, que es el coseno hiperbólico de X y a esto le sumamos su preciosa constante. De aquí, muchachones, lo que hacemos es, entonces, cerrar que nuestra integral, la que nosotros nos están pidiendo, que es la integral del seno, seno hiperbólico a la 3 de X, esa integral, mira que para nosotros, entonces, hemos llegado a la conclusión que es esta expresión que está aquí. Entonces, mira cómo ya automáticamente podemos deducir que este sería nuestro resultado y fue un camino muy directo, muy fácil, muy práctico y lo único que utilizamos, la verdad, fueron las identidades hiperbólicas. Pilas con esto, pilas con los signos, lo puedes implementar y es muy práctico y ya nosotros tenemos camino recorrido con otras integrales mucho más densas, más complicadas, pero no te asustes. Nada más el hecho de que tenga una H aquí no significa que eso tenga algún tipo de complejidad. Entonces, recuerda que también en los videos conceptuales yo te mencioné que la notación real es colocar seno hiperbólico y el argumento entre paréntesis, pero te dije que aquí en clase tengas cuidado porque seno hiperbólico yo lo escribo así y simplemente le coloco la X allí porque es el argumento, ¿ok? Es su argumento, el argumento del seno hiperbólico. Ahora, si no es X sino 2X, 4X, yo ahí sí le pongo su paréntesis porque le colocaría entre paréntesis el 2X para resaltar. Eso te lo mencioné en la parte conceptual, pero por si acaso aquí lo vuelvo a aclarar para que veas la notación que vamos utilizando en todo el camino. Espero que te haya gustado, que hayas entendido. Nos vemos en un siguiente video, panitas. ¡Chao, chao! Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase.